Malala Yousufzai es un símbolo de lucha. Esta activista pakistaní el 9 de octubre de 2012 en Mignora fue víctima de un atentado por un grupo terrorista vinculado a los talibanes, el cual le disparó en repetidas ocasiones con un fusil impactándole en el cráneo y el cuello. Pero esto no fue suficiente para callar a esta joven, quien sigue luchando por los derechos de las mujeres y los civiles. Por medio de una carta, un comandante talibán pakistaní le ha pedido a Malala que vuelva a casa para adoptar la cultura islámica y justificó que el ataque contra ella fue lanzado por su campaña contra los insurgentes. La carta fue enviada un día después del discurso que dio la joven la semana pasada en la sede de la ONU y un pedazo dice, los talibanes no te atacaron por ir a la escuela o por ser un amante de la educación. Los talibanes no están en contra de la educación. Creían que estabas escribiendo intencionalmente contra ellos y dirigiendo una campaña para cercenar sus esfuerzos para establecer un sistema islámico. En su larga carta, escrita a título personal y no el nombre del movimiento aglutinador de los talibanes en Pakistán, TTP, el comandante mezcla sentimientos encontrados hacia la joven, con quien dice compartir la pertenencia a la tribu Pastún Yusuf Zai. El talibán le aconsejó a Malala unirse a una escuela coránica femenina que estudia el libro de Allah y usa el bolígrafo por el Islam para revelar la conspiración de una pequeña élite que quiere esclavizar a toda la humanidad.